El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció que Estados Unidos interviene en América, invocando la defensa de instituciones libres, cuando en realidad arremete con medidas coercitivas contra naciones como Venezuela, Nicaragua y Cuba, opuestas a sus intereses. Coincidiendo con la entrada en vigor este miércoles de nuevas medidas de Washington contra Cuba, rememoró Díaz-Canel en su cuenta en Twitter la cita con la cual el comandante Ernesto Guevara acusara a Estados Unidos en la XIX Asamblea General de la ONU el 11 de diciembre de 1964, cuando expresó Estados Unidos interviene en América, invocando la defensa de las instituciones libres, así lo denunciaba el Che. Hoy la historia se repite. Díaz-Canel también se evocó una frase del líder histórico de la revolución Fidel Castro, incluida en la reflexión Las campanas están doblando por el dólar, en la cual precisa como Estados Unidos monopolizó la economía mundial a través de guerras y mentiras.